La doctora Dian Pérez cuida nuestra salud. El tema de hoy es un nuevo tratamiento para el melanoma. El melanoma es uno de los tumores más agresivos del organismo con gran capacidad de diseminarse a otros órganos. En la reunión de la Asociación Americana de Oncología Clínica se presentó una nueva opción de tratamiento del melanoma. Los factores de riesgo para desarrollar melanoma incluyen test clara, exposición a la radiación solar y antecedentes genéticos de la enfermedad. El melanoma es uno de los cánceres de piel más comunes, especialmente en la población caucásica. Afortunadamente se le puede detectar en etapas tempranas y se le puede tratar extirpándolo. Sin embargo, su gran capacidad de diseminarse a otros órganos lo convierte en un tumor altamente letal en etapas avanzadas. Entre los lugares comunes tenemos los pulmones, el hígado y uno de los principales problemas es el cerebro. Y al menos en la mitad de los pacientes en los que se extiende el cáncer se va al cerebro. Si bien es un tumor que suele presentarse en piel, es posible encontrarlo en la uvea, que es la pared intermedia que recubre el ojo. Y aunque el melanoma uveal es sumamente raro, es el tipo más común de cáncer de ojo en la edad adulta. A menudo presentan síntomas visuales. Se pierde la visión de uno de los campos visuales, visión borrosa. El tratamiento inicial del melanoma de uvea es extirpar el ojo. Sin embargo, en la mitad de los pacientes el cáncer recurre a pesar de la operación. Y el melanoma avanzado, ya sea de piel o de ojo, reduce sustancialmente la sobrevida de los pacientes. La buena noticia es el descubrimiento de las llamadas terapias dirigidas para el tratamiento del melanoma con resultados alentadores. En los últimos años ha habido varios avances, tanto como inmunoterapias como con agentes dirigidos. Ahora que entendemos más sobre los genes que pensamos hacen que crezca el melanoma, algunos agentes específicos contra genes específicos pueden funcionar como interruptores de vida. La terapia dirigida contra genes que se activan para ocasionar cáncer ha demostrado duplicar la sobrevida en los pacientes con melanoma en ojo. Lo que nuestras pruebas hicieron aquí fue presentar lo más reciente sobre la biología de esta enfermedad, que sugiere que la inhibición de MEC podría ser efectiva. Llevamos a cabo un estudio de manera aleatoria y demostramos que esta medicina en realidad mejora los beneficios clínicos en términos de sobrevida sin avance del tumor y disminución del tamaño del tumor. Estos medicamentos representan una esperanza para las personas con melanoma avanzado. Para contribuir a prevenir el melanoma maligno es fundamental evitar la exposición a la radiación solar. Gracias a la doctora.